Los últimos 12 meses marcan un nuevo capítulo en la historia de la compañía. Estamos en un gran momento. Si no, ¿cómo se explica que hayamos alcanzado el récord de ventas de Argentina y en la región? Y te sumo la performance de nuestras marcas. Arrancamos con Branca siendo número uno en conocimiento en bebidas alcohólicas y continuamos con Branca superando en consumo y preferencias a la competencia. Y sí, Branca es único. Ahora te cuento de las campañas que nos llenan de orgullo. Y no es para menos, con un lápiz de oro de nuestro lado. Y con la campaña Soy Único, tampoco. Porque alcanzamos el liderazgo del mercado en bebidas alcohólicas en presión publicitaria. Y porque desarrollamos tremenda campaña 360 con innovación en todos los canales que batió récords en el mundo de la publicidad. Nos propusimos hackear la cultura y lo hicimos, potenciando influencers y celebridades con historias que fueron noticia. Innovación Día del Amigo con Rappi, potenciando la cercanía y el contacto instantáneo con el consumidor. Y también innovación con Cabify, procurando su cuidado a través de la concientización y servicio para promover el consumo responsable. Con Branca, estuvimos presentes en cada evento significativo que representa un movimiento cultural en el país. Y por supuesto, que esto no es todo. Porque seguimos sumando hitos con Arte Único. Nos mandamos el concurso de afiches más grande del país. Y en el 2022, ya es el más grande de Sudamérica. Sumando innovación digital y triple impacto. Porque decidimos ser memorables en todas las comunidades donde participamos. Por eso, para Familia Branca, creamos la primera y única academia de coctelería, avalada académicamente y también con impacto social. Y esta familia se agranda cada vez más. Porque con Cernova, seguimos sumando hitos. Es la marca que mayor crecimiento alcanzó dentro de la categoría. En 2022, crece casi 4 puntos en market share de volumen. En el ON, Cernova se consolida de la mano de las discos, triplicando la cantidad de discos en todo el país. Además, este año lanzamos la Never Ended Night. Cernova fija bandera como anfitrión de la noche más larga del mundo, en Ushuaia. Y Carpano no se queda atrás. En solo 7 meses, dimos vuelta el modelo. Con una nueva imagen de marca, modelo de comunicación y dinámica de venta, resultando en un negocio completamente revitalizado. A través de la apertura de canales incrementales para el negocio, en el on-premise diurno. Y creamos Distrito Carpano, el primer circuito gastronómico del Bermud en Buenos Aires y Rosario. Y como no nos conformamos, el 21 de marzo de 2022, declaramos el inicio de la Semana Internacional del Bermud, desde Buenos Aires para el mundo. El resultado fue puro crecimiento, alcanzando volúmenes, market share e indicadores de imagen récord. Todo esto se logró gracias a la construcción de un nuevo y fortalecido equipo, sumando nuevas capabilities, procesos y full integración del talento. Estamos terminando un excelente año. ¡Y vamos por más!